Dale ahí canío, hago mi arma, suene la guitarra, esas cosas buenas, ay ole ahí, ese arte que lleva canío, sácalo para afuera, Raulito el chulo, desde el Correilloná, la habitación 313, me podrán quitar la libertad pero la música la llevo dentro, un año y seis meses aquí metido, en el penitenciario pasando frío, pagando los pecados que en el pasado he cometido, ahora soy un tío, ahora el surrita se es un hombre, ahora no se esconde de la policía, estoy más fuerte cada día, haciendo flexión en la litera con mi compi el sol, aquí está adentro por meterse en el cuerpo 10 bellotas, para alimentar a sus niños, no nos entiende la maldita ley, llevamos tatuador 666, del diablo, somos diablillos del parque, hecho de menos aquellas tardes, luciendo el pibu del litroneo, no es vacileo, es mamoneo, derrapando con el coche, las gitanitas nos miraban, abría el maletero y ellas lo bailaban, yo no quiero un chalet de 10 plantas con piscina, yo me quedo en el parking con mi chanda prima, un flamenquito bueno y un vikingo siendo parma, oros en el cuello, droga hasta acabarla, perdón a mi madre por hacerla sufrir, por enterrarla en vida, por tirarle la comida a la cara y llamarle guarras sin motivo, me comporté contigo como un fugitivo, ay, la policía buscándome, buscándome, no me puedo esconder, mido 2 metros 16, ay, sé que me ven, sé que me ven, yo me intento ocultar, pero me volveré a coger, hijo flamenco, en pura cepa, rorito el chulo, la metralleta, he llorado pocas veces en mi vida, y escribiendo esto lo he hecho otras veces seguidas, así que escucha el sentimiento de un tío de barrio, tú vives en un bloque compacto, chau, 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 chau.